Daniel Coronel debería declararse impedido para defender a Juan Manuel Santos. El hecho de que Santos le haya dado el Canal 1 lo deja en muy mala situación y con poca imparcialidad. Fue un negocio de millones. Se ve como si Coronel estuviera devolviendo atenciones al expresidente. Pareciera intuirse un afán de Coronel de limpiarle a Santos la imagen enlobada por los 3.500 millones de pesos que recibió la campaña de la elección por parte de Rebrez. Daniel Santos se religió con dinero de Rebrez. No lo tapen más. Yo lo he denunciado siempre y es verdad.